Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay de GTA V Hoy estoy con nuestros amigos Guzzi, Zitzenon y Nico Saluden amigos, saluden Buenas Ahí los tienen y pues vean, les presento la belleza de Nico Aquí la tiene estacionada el envidioso de Zitzenon Que no pudo ver a Nico ahí Entonces el de una vez va a traer este carrito Vean que pues no está nada mal Sino que pues es que ellos son más egoístas Le apuesto que no lo pudo manejar Ay, si lo pudo manejar Eh, y ese milagro Míralo A ver, para activar el salto como... ¡Epa! ¡Uy! ¡Epa la luna! ¿Cómo así? Es que este carro salta y que tal es A ver, a ver, a ver ¡Epa, epa, epa! ¡Epa la X! ¡Epa la X! ¡Vale, está la X! A ver, voy a intentar caerle No, 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 no me bajen No sea así Pero está más egoísta ¡Epa la X! ¡Era, papá! ¡No, no, no! ¡Dale a la X! Yo tengo más plata que usted ¡Ay, no, no, no! ¡Me hizo esto! ¡Ella era un policía, parce! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Cómo le ocurre! A ver, a Lester Yo es que presionándole a la X A ver, pues antes que me alcancen En el otro día Quítate el nivel de búsqueda ¡Uy! Y tres estrellas de un solo A ver, Nico Hágase debajo Hágase debajo Hágase debajo, Nico ¡No, no se haga! ¡Llema a la gente! ¿Y verás que cuando tenga un carro mío Le voy a hacer lo mismo? Queda anunciado, ¿no? A ver, a ver La idea de hoy La idea de hoy Es hacer una nueva misión Esperen, esperen A ver si les puedo caer encima A esta gente ¡Ay, pues pucha! ¡Ay, ay, 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 papá! Ahí se lo volteé Ahí se lo volteé Y puro para que En vez de A ver, a ver Entrar con la organización Y miembros cercanos Para que solo escuche la explosión Desde acá adentro Ahí se lo volteé ¿Sabe por qué? Porque me estaba sacando Y a mí pues ¿Para qué me sacaba del carrito? Yo con ganas de manejarlo Y él no Él lo echaba Pues vean, amigos Yo quiero hacer esta misión Dice que Hackea la aplicación De seguro Ser para Iniciar una misión De recuperación De exportación De vehículos Seguro que quieres Obtener un vehículo Para robar Ok, así que pues A ver, amiguitos Es la hora Es la hora Es la hora De robar un carrito Bueno, si se no, amigo ¿Me va a dar permiso? No, mi rey Porque ya lo viene ahí Ahí en la puerta Papi, eso es Eso es por Eso es por orden Como cuando en la escuelita Por orden Venga, yo porque aparezco Por aquí No me gusta Por eso no me gusta Tener el carro ahí De parqueado Porque vean A mí me mandan por acá No sé por qué carajos A ver, Nico Usted tiene un severo Tote de carro ahí, ¿no? Venga, Nico Llévenme Ay, qué pucha ¿Quién puede montarse? Ay, perdón Tan bonito Tan bonito Tan bonito Tan bonito Como me estrella A ver Listo Yo no lo estrelle Usted se repató No, Nico Creo que lo tienes Ahí solito Lo tienes privado, Nico Nico, ¿pero qué? No, pero esta gente Sí es egoísta, parce Vale Mira, Jalecito Esa es la mía Yo soy Gusto Amistosito No Pero pues hágale Súbete, Nico ¿Y dónde? ¿Este es Ixenon? Adiós Ixenon Ahí me sacó ¿Lo sacó? ¿Todo por qué? Por egoísta Nos fuimos Venga Tengo que robar el carro De alguien, ¿no? Hasta donde tengo entendido Eso es lo que tengo que hacer Vamos entonces A hacer un atraco De un carro Pues vean Voy en severa nave Y es que tengo que robar otro O sea Pues claro que ese carro No es mío Pero si yo quiero Yo me lo puedo comprar O sea, no es por ser agrandado Pero pues Que Nico también Nico también Nico ¡Ay, güemadre! Espere, espere, espere Ah, no, no, no Si era por aquí Si era por aquí Gustito A ver, a ver Bajémonos a responder Por el accidente ¿Está bien, señor? Ah, ya está bien, Egema Y si está mal El sobal de cubre, ¿cierto? O si no, ¿pa' qué paga eso? Cada año O si no, ¿pa' qué se paga eso cada año? Bueno, no, claro Tiene toda la razón Tiene el sobal Tiene el sobal Vean, vean, vean Amigos, yo no puedo hacer eso Porque pues Como pueden ver Me está dando lag Hace un rato No estaba esto así Estoy dando Me estoy dando cuenta Que tener tanto tiempo El GTA V abierto Empieza a afectar seriamente Los gráficos Y esto no me está gustando Para nada Vamos a esperar A que carguen estos gráficos A ver A que se dinden A cargar un poquito Porque así no voy a seguir andando O sea, es imposible andar así Ya ¡Uy! ¿Pero qué, Guzzi? Le paga ese rayón a Nico Papá, aquí queda empeñado Ni empeñando esa moto El sobal No, el sobal cubre nada más Lo de la salud, ¿no? Cubre daños también No, no, no Tiene que comprar otro seguro Venga, ¿aquí qué? ¡Ay! Pues se muere todo el hierro Venga, ¿y qué tenemos que robar? Vamos a ver el de la policía, papá ¡Uy! ¡Nos metemos! ¡Nos metemos fuerte! Venga, papá Esto es otro nivel ya, entonces A ver Yo manejo Yo manejo Hágale, venga, Guzzi Hágale, venga, Guzzi Guzito Ya los he acompañado desde... Guzzi ¡Ah! ¡Pred! ¡Pues madre que me matan! ¡Ay, ay, 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 ay! Guzzi, ¿por qué no viene a ayudarnos? Guzzi, ¿qué hace? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Vamos a robar el helicóptero? ¡Caminá, caminá! Hágale, hágale ¡Ayúdenos, ayúdenos! ¡Ayúdenos, ayúdenos! Hágale, hágale, hágale Dispare, 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 dispare A ver, espera, espera, espérate, 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 yo me voy contigo, espérate, yo me voy contigo A ver, a ver, a ver, a ver Hágale, 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 para arriba, para arriba Hágale ¡Hágale, hágale! ¡Házale, házale! Ahí estamos En el asiento del copiloto ¡Ah, me tenía que subir en el asiento del copiloto! ¡Ah! A ver, bájelo, bájelo, bájelo ¡Hágale, hágale! ¡Eh, espere, eh! ¡Me tiro, me tiro! A ver, ¿y no me deja subir? ¡Me subo aquí, Nico! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! No, 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 no Que no me deja subir O sea, y presiono Hágale, hágale, pues Yo desde aquí trato de disparar Pero no puedo, no puedo Me dice, consigue un copiloto No, 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 no Entonces venga, yo me subo a manejar Y súbete tú Yo creo que, yo creo que así tiene que ser Yo manejo Y tú de copiloto Sí, claro, es que yo soy el de la misión Hágale Dispare Dispare, ¿no puedes disparar? Ayuda el copiloto Claro ¿Cómo así? ¡Ay, cómo así! ¿Qué tengo que hacer? Ayuda el copiloto a escanear Para ver la cámara Yo escaneo, yo escaneo Tengo que escanear los vehículos A ver, por aquí De leer el vehículo que está allá adelante Aquí adelante, aquí adelante hay uno A ver ¡Ah! ¡Juepucha! No, no, no ¿Cómo me salgo de esto? Ahí No, pero venga Nico, espere, espere Miremos cuál está más cerca Ah, sí, el que está en la autopista Hágale, hágale Ahí, ahí, ahí Busy, ¿dónde vienes? ¿Nos estás quitando a la policía de encima? Sí, voy a entrar sin TV Espero Yo solo espero que nos estén quitando a la policía de encima O sea Ya, ya, no tenemos policía No, no tenemos policía Bueno, más de vale No, yo veo policía todavía Todavía veo policía para mí Ahí hay uno Ahí hay uno, Nico No sé qué tienes que hacer Porque a mí no me deja O sea Estoy escaneando, estoy escaneando Ah, ok, 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 ok Escanealo Escanealo No tan, no tan cerca No tan cerca Espere, espere Espere, espere Poco en la encima Ay Quiero que lo estoy escaneando Lo estoy escaneando Lo estoy escaneando Ágale, ágale Trato de quedarme quieto Eso, eso Así, así, así Que lo estoy escaneando Nada, negativo Este no es Ay, no, papá Cuidado, Cusi Lo mocho Lo mocho, lo mocho, papá Parce, ¿no tenemos tiempo o algo así? Este, este, este ¿Está tiempo o no? No hay tiempo Este de la izquierda es ¿Está cerca? Lo tocaba localizar Uy, pero parce Siempre son restos No, son Parce, veo cuatro Veo seis carros No, son muchísimos O sea Son muchísimos Los que tenemos que Escanear Escanear, sí No, pero de pronto Uno de esos sea O sea Yo no No pierdo la esperanza De pronto uno de esos No veo Si somos muy de mal En sí El último ¿El qué es? No, es que eso sí Es tener la La sal pegada, papá No, no, no No digas Las cosas feas No digas Allá en la casa Allá en la casa Creo que los puedo escanear Desde acá No, no, no A ver Sí, sí, sí Los estoy escaneando Desde acá ¿Saben quién es bueno Para esto? Cuidado, niña Negativo Negativo, no No puede ser, parça Nos va a tocar Entonces, ¿qué? No podemos disparar Guzzi, por lo menos Quítanos a esos helicópteros De encima Tú que vienes En la moto voladora De por Dios Voy a llamar Voy a llamar Al este Sería que porque Yo solamente tengo La ametralladora No, es normal Que te sigan a ti O a nosotros O sea, arriesga el pellejo Ahí me están siguiendo Ahí me están siguiendo Tengo Tres estrellas Mira, entonces Detrás de nosotros Tenemos un helicóptero Guzzi Trata de colaborarnos Ahí, todo bien Como menos mafioso Voy a darle ese helicóptero Con la esta Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno A ver, a ver Ágale, ágale, ágale Sitzenol No, vale, no tengo ángulo Sí, ya lo veo Ahí, ahí está Ahí está Ahí está Yo de acá lo alcanzo a ver Sí, ya Nada, negativo Pero Espere, espere No, no, no Déjeme escanearlo Lo sigo escaneando Lo sigo escaneando No, no, no Todavía no se sabe Ese es Ese es ¿Y ahora qué? Me lo robo Lo tengo que robar Robarlo Guzzi Hágale ¿Yo? Vale, subo, subo, subo Me tiran para caída Subo, subo, subo Ah, subo, subo, subo Hágale, 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 pues Guzzi ¿Quién es el helicóptero? ¿Quién es el del helicóptero? Yo, yo, yo soy el del helicóptero Nico, yo veré Le dejo este trabajo peligroso O me tiro yo también Nada, ya me tiré, ya me tiré A ver Ahí me tiré Me tiré por No, 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 no Parce Me tiro, me tiro Ese coso yo también Me voy a morir, me voy a morir Donde la helice Me pegue, me muero A ver, amigos Llegó Laura ¿Dónde está el carro? No me la puedo creer Me va a matar la policía Me mató, me mató Un tiro más Un tiro más y me muero No, no, no A mí no me las has quitado Guzzi ¿Quién tiene el carro? ¿Alguien tiene el carro? Nico, Nico lo tiene Nico, Nico lo tiene Nico, vení No tienes la policía Si no la tienes Ven por mí Ven por mí, porfa Ven por mí Bájalos, bájalos Bájalos, bájalos Ya, yo no tengo policía Pero, espera Que tengo que matar al fuego ¿Qué puedo ayudarte con? No tengo la policía ¿Quién tiene el carro? ¿Quién tiene el carro? ¿Vale? Parce No, yo, yo No, Nico Nico ¿Quién fue? No, Lua Este man está aquí jodiendo Nico, vení, vení Baja más Baje más No, Nico Venga, venga, venga Ábrase, ábrase Ábrase, papá Ábrase No, no, no Se meta, no se meta Que se calienta Aquí se calienta Ayúdame ahí con este No, no, no Ayúdame, ayúdame Con aquí Nico, Nico A ver, a ver, a ver Me subo, me subo contigo Me subo contigo Para ayudarte a disparar Apretelo Apretelo, Nico Apretelo, Apretelo Apretelo Chao, papá Nos fuimos, nos fuimos A ver Saco una buena Saco una buena arma Pues bueno Yo creo que la mejor es esta Guzzi, lo siento No lo podemos llevar Todo bien, Gusito Todo bien, Gusito Después nos vemos Ahí derecho, ahí derecho Eso, 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 eso Uy, papá A ver Grabar Ahí estamos Aquí a la izquierda A la izquierda El vehículo es de exportación ¿Qué? El vehículo es de exportación Y todos los jugadores van por él Por eso es que ese man estaba ahí Eh, entonces ayúdenos en eso, porfa Ayúdenos Ayúdenos en eso Si se no ni Guzzi Por favor Que nadie se acerque a este carro Colabore, colaboren, colaboren Colaboren Casiado Steam Cómo me hace sufrir Pero bueno Vamos para una parte Que no No recu No No tiene tanto Tanto procesamiento Entonces pues Quizá 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 Porque eso no me gusta para nada O sea, no me gusta grabar así de esta manera Vale Le va a costar Dos mil reparar el carro ¿No? Usted tiene mucha plata Bueno amigos Ya vamos llegando Hice un pequeño corte Pues me entenderán Los gráficos Están Uf Están Están fallando Están fallando Están agonizando Los gráficos Y ya saben amigos Que eso no es por culpa mía Eso es culpa De Steam Que no sé O sea Yo sigo culpando a Steam De esto Porque pues Del PC No es amigos Hemos llegado Aquí estamos ¿Ahora qué? Listo Amiguitos Se entregó El vehículo Que bonito Pues bueno amigos Hay una moto aquí Ay pero venga Esto me salió costoso Bueno De lo que me paguen De ahí mismo Tengo que sacar Para arreglarlo Porque pues El buñuelo de Nico Se vino estrellando Con todo O sea Cabrón Nico Todo bien Todo bien El riesgo Que tomó Fue usted Es impresionante Y pues bueno Se entregó ¿A ustedes Se le quedó En pantalla negra ¿O qué? De hecho Ni me pagaron ¿No le pagaron? Y como así Nos volvimos Una organización Corrupta Pues bueno amigos Aquí termina Este nuevo gameplay Del día de hoy Esta nueva misión Esto ha sido todo Por hoy Estuvo super extremo Y pues aquí Ya no me da Ocho de más nada A ver Ahí voy a salir Uts Pero que papá ¿Dónde aparecí? Esperen 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 a que me cargue Esto que no tengo idea ¿Dónde? Ah Véanlo Ya Ahí ¿No? Ahí se supone Ok Se desbloqueó Un trabajo De vehículos Especiales Ok Pero eso Lo tenemos que hacer En el terror Así que pues bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy Nos vemos A la próxima Digan adiós Amigos Digan adiós Adiós Bueno creo que Se le fue Adiós baby Esto ha sido todo Hasta la próxima